El municipio de Mazapiltepec de Juárez es uno de los 217 municipios en que se encuentra dividido el Estado Mexicano de Puebla. Su cabecera es la población del mismo nombre. Mazapiltepec, voz nahuatl procedente de Mazatl, Venado, Pil, Afabilidad, Regalo, Ternura, Tepetl, Cerro y C, En, significan en el Cerro del Venadito o Cervatillo. El municipio se encuentra localizado en el centro oriente del Estado de Puebla, formando parte de la región denominada de Ciudad Cerdán. Tiene una extensión territorial de 54.888 kilómetros cuadrados que representan el 0.16% de la extensión total de Puebla. Sus coordenadas geográficas extremas son 19 grados 05 pies 19 grados 13 pies de latitud norte y 97 grados 39 pies 97 grados 45 pies de longitud oeste y su altitud va de un mínimo de 2.550 de a un máximo de 2.320 metros sobre el nivel del mar. Limita al noroeste y norte con el municipio de San José Chiapas, al noreste y este con el municipio de San Salvador el Seco, al sur con el municipio de General Felipe Ángeles y el municipio de Acatzingo y al suroeste y oeste con el municipio de Soltepec. Vive México y visita Mazapiltepec Puebla. Música 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 Música